¿Qué pasaste hoy con las estrellas? De inmediato un turno importante, ¿tus sentimientos sobre eso? No, me siento bien, gracias a Dios que las cosas salieron bien. Desde el principio, no empecé el partido jugando defensa, pero les dije que me sentía listo si me necesitaba en cualquier situación del juego y yo creo que llegó el momento cuando ellos me necesitaban y ejecuté y las cosas salieron bien, gracias a Dios. ¿Estabas esperando entonces el llamado luego del sencillo de Chris Madera o tú esperabas que sea en sustitución de Junior Lake cuando fue expulsado? No, yo sé que el turno me lo iban a dar por el tercer abase, ¿entiendes? Porque tú sabes que era pinche derecho, yo puedo batir bien a la izquierda, yo iba a todas las dos manos y si pasaba una situación buena del juego, yo estaba presente de que ellos me iban a tener presente, que me iban a poder poner a batir, me dijeron antes que era importante y me preparé temprano. La expulsión a Trino, la expulsión a Junior Lake, uno no quisiera que esas cosas sucedieran, pero entienden que eso cambió el momento de las estrellas. Sí, claro que si tú sabes que Trino es un manager que defiende a esos jugadores, tú vas a ver mucho esa situación en esta temporada, Trino cuando pasa algo así, él se mata con cualquiera por su pelotero y yo creo que ahí subí el ánimo a los peloteros y tú viste de la manera que nosotros ganamos de juego. Seis partidos, cinco victorias, un mensaje para los fanáticos de las estrellas orientales. Que sigan apoyando al 100% como siempre lo han hecho, el play estaba muy bonito y esperemos que siga así la cosa y que apoyen a nuestros jugadores. Un abrazo Michael, gracias. ¡Suscríbete al canal!